Para nosotras es una gran victoria, ya que el equipo salió cuarto en los Juegos Olímpicos, es un gran equipo. Nosotras es la primera vez que jugamos acá en Montreux, estamos debutando, así que nada, felices. Yo creo que toda la excitación del principio, después logramos regularla y poder jugar como se debe para poder ganar el partido. Sí, para nosotras es muy importante que todo el mundo nos vea y nos respete, como Argentina está creciendo y nuestra responsabilidad es mantener el nivel, ya que todo el mundo empieza a hablar de Argentina, empieza a trabajar para poder jugar en contra nuestro, así que eso nos da mucha satisfacción. Para nosotras es un torneo muy importante, no cambia el objetivo, el objetivo es ganar cada partido. Yo creo que Argentina tiene que trabajar todos los partidos para poder bajar el margen de error, para poder jugarle de igual a cada equipo, así que nada, no cambia el objetivo que es ganar, por supuesto.